Volve otra No es fácil encontrar buenos filetes Como los de casa Llénalo Ya tienes bastante Escucha cielo ¿Estás aquí? Para servir y lucirte Así que cierra la boca ¿Y qué tal si te largas de mi bar? ¿Y a dónde voy? Te ha pedido que te vayas Nunca pensé que encontraría a Chris Redfield como una cuba en un antro como este ¿Quién diablos eres? Pierce Pierce Nivans No sé quién eres ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? ¿Te suena? ¿Qué es eso? Es cierto que no te acuerdas de nada ¿Verdad? Bioterrorismo No puedes esconderte de tu pasado Chris Da igual lo que hagas o a dónde vayas ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Vale No te acuerdas de mí ¿Y de ellos? Mira ¡Que mires! Estos eran tus hombres Y murieron bajo tu mando Tienes que acordarte de ellos Chris Si le estás la espalda Todo habrá sido en vano ¡Basta! Maldita sea Seis meses buscándote ¿Y esto es lo que me encuentro? S.A. Sí Ahí perteneces Todos te esperan ¿Todos? ¿Todos? Te llevaremos de vuelta capitán Sea como sea Entra el equipo Alpha Sin cambios en su misión Combatan el estallido bioterrorista Mientras avanzan hacia el punto As de Picas Recibido Preparándose el clipe en 8 de tréboles Iremos hasta As de Picas Y daremos con la gente de la ONU róh Es un granころ Tampago O Colar Doc Toma Toma Central, aquí Echo Enemigos en el 3 de diamantes ¡Vamos a atacar! Aquí Central, recibido Estoy en ello La BS ha llegado a la zona Disculpe, ¿podría hacer algún comentario? Disculpe ¿Tiene este incidente alguna relación con la situación en Estados Unidos? La BSA también está implicada allí ¡Qué pano! ¡A todos los civiles, quítense de en medio! Central, responda La Ruta 4 está llena de civiles y enemigos ¿Otra alternativa? ¡Hijo de... Equipo Alpha, cambien su rumbo Pasen de la Ruta 4 a la Ruta 9 Diríjanse a su destino a través del edificio del 6 de Tréboles Central a todos los equipos Alpha se dirige al As de Espadas Cuando se hayan reunido con Delta Proseguiremos con la operación según lo previsto Central, aquí Bravo Estamos combatiendo en el 4 de Corazones Esto no pinta bien Solicitamos refuerzos inmediatos Recibido Central a Charlie Ayuden a Bravo en el 4 de Corazones Si asesinan a civiles indefensos Seguro que les encantaremos Recibido Se está curando solo Hemos encontrado ya vos Son iguales que los que nos aportamos en Edonio Recibido Extremen la precaución Moveos, moveos Tenemos que poner fin a este desastre Equipo Alpha Avancen siguiendo la Ruta 9 Usen los callejones traseros para llegar a las de picas Pensaba que estabas un poco oxidado Pero parece que sigues en forma Déjate de chachar ¿Estás listo? Recibido ¡Así que si nos detuvimos, los 4 de Corazones! ¡Ahora! ¡Feliz a la ruta! ¡Oh, la izquierda! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Pues a la izquierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesitamos informe de situación inmediato. ¿Qué ocurre? ¡Nos superan! ¡Son demasiados! ¡Sin opción! ¡Solo podemos retroceder! ¡Sescríbete! Recibido Recibido Capitán